El Coyote Zaragoza, uno de los personajes principales del canal del Patroneto, siempre tuvo esa explosión de talento y esa chispa de humor. Desde muy chico prestó atención en la forma en que los comediantes de la época hacían reír a las personas. El gusto por entretener a familiares y amigos floreció a muy temprana edad. Esto fue la causa de que las fiestas de la escuela siempre eran parte del espectáculo cómico-musical. Así fue como creció el gusto por los reflectores y la comicidad, creando con Javi, uno de los canales más clongebos en la plataforma de YouTube. Así es, El Coyote Zaragoza siempre fue parte del espectáculo y del entretenimiento. En la zona de Apatzingán, Michoacán. Recuerda suscribirte. Adiós.